Los centros educativos dejados inaugurados por el presidente Danilo Medina el pasado martes en esta ciudad de San Francisco de Macorís presentan vicios de construcción, según expresó este miércoles el presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, Sisto Gavín. Siempre es importante que se inauguren obras, sin embargo estos cinco centros educativos inaugurados por el presidente ya presentan situaciones de vicios de construcción y otras dificultades debido a que hace años que fueron construidas habían propuesto varias veces su inauguración y están en la lista que la ADP ha estado demandando mejores condiciones para los centros educativos en esta ciudad. De manera que la inauguración en este momento al parecer se enmarca en un acto más político que realmente poder responder a las necesidades de centros educativos inaugurados nuevos. El presidente inauguró ayer, pero inauguró centros educativos viejos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.